Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más al especial de navidad de Scrap Obsession Yo soy Vilma y hoy os voy a enseñar a pintar una bola de navidad en forma de renito De materiales vas a necesitar, obvio, una bola de árbol de navidad, si puede ser mate y si puede ser blanco o transparente Pero si no, del color que tengáis, hacer posible mate Geso, un lápiz, acrílicos, yo utilizaré cobre, un color arena y un color coral Pero podéis utilizar un marrón oscuro, un marrón clarito y un rosita, por ejemplo Unos retuladores de color negro y otro de color rojo Un pincel ancho y uno de punta fina Un lápiz marrón normal y corriente, cartulina blanca y pegamento Bien, para esta primera parte vamos a necesitar, obvio, una bola de navidad Lo ideal sería que fuera mate, sobre todo, que no sea de estas con brillo porque cuesta mucho más, resbala la pintura Que fuera blanca o transparente, ¿vale? En mi caso no he encontrado, no tenía ninguna ni blanca ni transparente Si tenía esta negra mate Lo único que, el problema que tendré es que tendré que dar más capas hasta que quede bien blanquita, ¿vale? Lo primero que voy a hacer va a ser sacar esta pieza de arriba Que bueno, lo mejor sería que no la rompieras, pero bueno, si no pues le cogéis la piecita de otra bola luego y se la ponéis Y necesitaremos un lápiz o la parte de atrás de un pincel para que quede así puesta la bola y no sea mucho más fácil de pintar Que no se mueva, ¿eh? Este por ejemplo queda totalmente justa Y una vez tengamos así la bolita, pues vamos a ir dando capas de gesso Gesso o pintura chac de color blanca Y lo vamos a hacer con un pincel plano, ya sea este más anchito o este el que mejor os vaya para el tamaño que tenga la bola Si es una bola pequeñita, a lo mejor con este es suficiente, pero si es más grande, pues necesitaréis uno más ancho Lo ideal sería que con pocas pinceladas cubrierais toda la bola y así no quedarán tantas rayas Daremos una capa y la dejaremos secar Yo para dejarla secar normalmente pues la pongo así en un vaso, en una taza El gesso se seca bastante rápido y yo que sé, igual en 10 minutos o 15 minutos ya está seca y puedo dar otra capa Y así ya os digo hasta que quede bien blanquita Voy a empezar yo con la primera Esta sería la primera capa, como veis no queda para nada tapada Vamos a dejarla secar, pintar esto también un poquito Y haremos otra capa, yo creo que con 3 o 4 me quedará blanquita Bueno, finalmente le he dado 3 capas, yo creo que es suficiente, no se ve del todo blanco Pero bueno, me da igual porque como luego va pintado de marrón y cobre encima, eso ya la acabará de tapar Vale, si estuviéramos haciendo un osito polar, un muñeco de nieve, un pingüino Que llevan partes muy muy blancas y que seguiríamos dando capas hasta tenerlo bien blanquito Ahora, antes de empezar lo que voy a hacer va a ser dibujar las orejitas del ciervo Más o menos me pongo así la bolita para tener una referencia del tamaño Y que no acabe haciendo unos orejones Más o menos hago la formita de una orejita de ciervo, así Más o menos Vale, y haré otra igual en el otro lado Bueno, la puedo hacer aquí también Y luego cortaremos un poquito así la cartulina blanca Para que luego no sea más fácil de pegar en la bola Vamos a recortarlas Bien, y ahora vamos a dibujar lo que sería la carita del ciervo Si pongamos que aquí viene el morrito Así no hace falta marcarlo demasiado Ni que sea perfecto, luego ya lo arreglaremos Pero más o menos para tener una referencia Justo en medio vendría el morrito Desde aquí Se vendría la naricita Vale Y lo mismo en el otro lado, vale Luego no os preocupéis Que si os equivocáis Como la pintura es oscura Tapará perfectamente el lápiz Y ahora que ya lo tenemos dibujado Toda la parte que no es la cara Y las orejitas las voy a pintar Lo podéis pintar de un marrón oscuro O un marrón rojito Pero yo voy a utilizar esta pintura Que es de Amelie Que es color cobre Y tiene un acabado metálico O metalizado Y queda muy 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 chula Si queréis en las zonas Más cerquita de la cara Podéis utilizar un pincel más finito Para tener un poquito más de precisión La dejaremos secar Y de paso voy a pintar Tanto en la parte de delante Como en la parte de atrás De las orejitas Así que pintamos una parte La dejamos secar Y cuando esté seca Pintamos la parte de atrás Ahora para la parte de la cara Voy a utilizar este color También de Amelie Es una chal en color arena Ahora con blanco o con gesso Vamos a pintar el morrito Intento primero hacerla pequeñita Para no pasarme Y luego si veo que necesito Hacerla más grande Pues la hago un poquito más grande La amplío Es mejor así Que no pasarse ya Desde el principio De hacerla demasiado grande Recordad que dentro de este morrito Tiene que ir la nariz Y lo que sería la boquita Para que calculéis más o menos El tamaño que tiene que tener Ahora que estamos con el blanco Pues pintaremos también un poquito El centro de las orejitas Esta parte de aquí Recordad que esto no se va a ver Sacamos el exceso O con otro pincel que tengáis Difuminamos un poquito ¿Vale? No hace falta Lo volvemos a pintar Un poquito más Cogemos un poquito de nuevo De gesso o aquí de blanco Sacamos bien el exceso Y frotamos un poquito Lo que sería la parte de los ojos Eso nos podemos ayudar Con un poquito del dedo Y la parte del moflete Que sería esta de aquí ¿Veis? Que queda un poquito Como más clarito Pero sin llegar a verse blanco Tenéis que hacer Con un pincel bien seco Sin llegar a tocar los bordes Así nos quedarán Todos los bordes Un poquito más oscuros Que el resto de la cara Con un rotulador permanente Vamos a pasar a pintar Los ojitos A veces es mejor Que os lo marquéis Primero con lápiz Más o menos Donde los queréis Para no equivocaros Este paso lo podéis hacer Con un rotulador blanco Pero si no te dais Lo podéis hacer Con un pincel fino Y gesso Vamos a hacer Un puntito En esta parte de aquí Del ojito Y dos más chiquititos Aquí ¿Vale? Y haremos lo mismo En el otro ojito Y ahora pondremos Un poquito de blanco Aquí encima del ojito De uno y de otro Y debajo del ojito Con un rotulador rojo Permanente Yo suelo utilizar Estos de la Faber Castell Que me van muy bien Vamos a dibujar La naricita del ciervito Y con un pincel blanquito O rotulador blanquito Podéis darle Un poquito de toque Por aquí Para dejar este lado Más clarito Y que le dé Un poco más De volumen Ahora con un punta fina Ya sea marrón O negro Lo que prefiráis Vamos a hacerle La boquita Y con un poquito De acrílico De color rosita O coral Y con un pincel Bien descargado Y bien seco Vamos a pintar Un poquito Los mofletes Ahora con cinta De doble cara O pegamento líquido Lo que tengáis Vamos a poner Un poquito En la parte De aquí abajo De la orejita Y la vamos a pegar En el lado Yo Si por ejemplo Si tuviera cuernitos Serían por aquí Pues las orejitas Vendrían más o menos Por aquí Al poner la otra orejita Es importante Que la pongáis A la misma altura Que la otra Y mientras se nos secan Las orejitas Con un rotulador Y ya os digo Blanco O con un pincel finito Y acrílico blanco O gesso Vamos a ir haciendo Las rayitas Quedan mejor hechas Con acrílico Pero Con el rotulador Se tiene más precisión Y ahora que la tengo acabada Pues voy a ver Si puedo rectificar Alguna cosa Por ejemplo En la nariz Creo que me ha quedado Muy finita Esta parte de aquí Así que voy a aprovechar Y la voy a hacer Un poquito Más ancha Incluso Si veo que me he pasado Haciendo rayas Pues algunas Que no las quiero Las tapo Por ejemplo Si quiero que la Veo que la naricita roja Me ha quedado muy grande Pues se pasa un poquito Con el blanco por fuera Y ya la dejo Más chiquitina Por último Con un lápiz marrón He sombreado Todo el contorno De la carita Y alrededor Del morrito blanco También Y ya estará lista Nuestra bolita Para colgar En nuestro árbol Espero que os haya gustado Nos vemos La próxima semana Y feliz navidad Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!